10 señales que te envían tus uñas para decirte que debes ir al médico. Entre las causas que motivan el quiebre de las uñas podemos encontrar el uso de productos químicos sin guantes, lo que termina debilitándolas. Además, puede indicar una deficiencia de nutrientes. En ocasiones, tus uñas presentan una serie de alteraciones que, aunque parecen problemas estéticos pasajeros, pueden alertar de algo más. La fragilidad, las manchas y las dificultades para que crezcan son solo algunos de esos inconvenientes que, por lo general, achacamos al pinta uñas. La falta proteínas en la dieta, la poca aplicación de crema hidratante, una manicura mal realizada, el conducto de productos de limpieza, etc. No obstante, muchas veces, aun cuando te apliques cremas para las manos, dejes de pintarte las uñas y comas más proteínas, esas señales en tus uñas persisten. Y eso es porque puede haber un problema de salud subyacente no resuelto. No necesariamente grave, pero sí, sin resolver. Ten en cuenta que algunas enfermedades a nivel interno afectan de forma directa la salud y apariencia de las uñas, haciéndolas más débiles y susceptibles de sufrir daños, como ocurre con la piel. Por tanto, es importante que prestes atención a tus uñas y a otros síntomas que puedas estar presentando desde hace algún tiempo. Lo ideal es que no les des más largas y acudas al médico para averiguar qué sucede y cuál es el tratamiento más adecuado. Veamos más sobre esas señales en tus uñas a continuación. 1. Uñas pálidas. Cuando las uñas pierden su color son rosado habitual y más lucen demasiado blancas y tienden a quebrarse, es probable que exista algún tipo de deficiencia nutricional. La falta de hierro debido a la anemia o la inadecuada absorción de nutrientes durante el proceso digestivo suelen ser sus principales causas. Lee ¿Cómo saber si tengo anemia? 2. Engrosamiento. Tener unas uñas bonitas y saludables es lo que todos desean. No obstante, si el grosor se excede más de lo normal y causa incomodidad, hay que prestar atención. En ocasiones, el engrosamiento de las uñas puede ser una alteración que responda a una infección, aunque también diabetes, psoriasis y otros problemas de salud, como indica la evidencia científica. 3. Textura rugosa. Si notas que tus uñas están más gruesas de lo habitual y además tienen una textura rugosa, esto también puede indicar la presencia de algún tipo de hongo. Este tipo de afecciones son bastante común y deben ser tratada lo antes posible para que no empeore con el paso de los días y comprometa la totalidad de la uña. 4. Uñas planas y concavidades. También llamadas coeloniquias o uñas cuchara, suelen ser comunes en las manos de personas con trastornos como la anemia o el hipotiroidismo. Además, la deficiencia de hierro y la alteración de las hormonas influyen de forma significativa en su alteración. En algunos casos, también pueden deberse a un problema respiratorio como bronquitis crónica o enfisema, notándose además con un color morado o azul. 5. Manchas blancas. Las pequeñas manchas blancas que son visibles en la superficie de tus uñas suelen ser un síntoma contundente de la deficiencia de aminoácidos, es decir, la base de las proteínas. Tras notarlas, es esencial mejorar la dieta pues, de no ser así, puede dar lugar a anemia y otras afecciones de más cuidado. Por otro lado, las manchas y otros signos en tus uñas pueden responder a cuestiones como la leuconiquia adquirida idiopática, que puede ser adquirida o heredada. 6. Tono amarillento. Las uñas con un tono amarillento son muy comunes en las personas fumadoras o que están recibiendo algún tratamiento farmacológico con antibióticos por periodos de tiempo prolongado. En menor medida, pueden indicar ictericia o que se está desarrollando un problema a nivel hepático, probablemente por la acumulación de toxinas. 7. Color morado o azul. Esta es una de las primeras señales que se hacen notorias en aquellas personas que sufren de hipoxemia o tienen dificultades en el sistema circulatorio. El color que va de morado a azul se debe a la dificultad para transportar el oxígeno hacia las células. Por otra parte, cuando presentan un tono rojizo, pueden estar alertando de un incremento en la presión arterial. Sin embargo, una lesión o golpe también las puede volver amoratadas e incluso negras. 8. Uñas quebradizas. 9. Mantenerlas demasiado largas es el primer factor que influye en su constante quiebre. No obstante, más allá de eso, la debilidad puede deberse a una deficiencia en nutrientes, una enfermedad o la constante exposición a químicos agresivos. La manipulación de productos de limpieza sin utilizar guantes causa un debilitamiento en la estructura de la uña y, al final, puede terminar agrietándolas, resecándolas y hacerlas más quebradizas. También es un síntoma propio de las enfermedades de la glándula tiroides y la psoriasis. 9. Descamamiento. De acuerdo con lo que se recoge en un documento publicado en la revista Elsevier, es de escamación en las uñas es, a primer vista, antiestética. Por lo general, se produce cuando éstas se someten a temperaturas extremas, ambientes demasiado secos o por el contacto directo con algunas sustancias químicas. La solución es la aplicación de un fortalecedor y la constante hidratación, por ejemplo, mediante una crema para hidratar, reparar y revitalizar cutículas y manos. 10. Agujeros. Si tus uñas presentan varias de las señales ya comentadas y agujeros, deberías hacerte un chequeo médico en la brevedad posible. Los agujeros podrían deberse a problemas no tratados, como la psoriasis o alopecia areata. También pueden ser señal de una deficiencia de zinc en el organismo o trastornos del tejido conectivo. Ten en cuenta que las alteraciones de tus uñas no son el único síntoma de los trastornos de salud que hemos mencionado. No obstante, pueden ser uno de sus signos, por ello es recomendable prestarles atención. Si tus uñas no mejoran y notas otras molestias, será hora de hacerle una consulta al médico.